Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a reemplazar más de 100.000 toneladas de plástico que terminarían en el océano. Eso es como construir 20 veces el Titanic. De seguro ahí Jack se salvaba. Lo bueno de ser renovables es que la fibra textil proveniente del árbol ayuda a descontaminar la industria de la moda. Y podríamos vestir 300 millones de veces al David. No ese David, este David. Lo bueno de ser renovables es que la madera que producimos en Arauco ayuda a combatir el cambio climático en el mundo, capturando millones de toneladas de carbono al año. Es como si dos millones de conductores se bajaran del auto y se movieran en bicicleta. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco. Renovables para una vida mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!